Esmeraldas vive el Bicentenario, la gesta heroica de un pueblo que sigue de pie. Otra vez los guayacanes florecían como un contrapunto y un anuncio. Contrapunto, risa irónica del opresor burlándose de la utopía de los esclavos para quienes ya no había nada sino esclavitud. Y el anuncio de una edad de oro, lejana, no imposible, donde todos serán libres. Nelson Estupiñambas El poeta, narrador y periodista ecuatoriano se caracterizó por retratar la vida del pueblo afroecuatoriano. Su mayor obra conocida cuando los guayacanes florecían narra la historia de la rebelión de Carlos Concha Torres tras la muerte del expresidente Eloy Alfaro. También narra la historia de un grupo de peones afroecuatorianos que luchaban contra la fuerza del ejército, grupo que se empecinaba en negarles la libertad. Esmeraldas, libre por rebelde y por rebelde grande. Esmeraldas, vive el Bicentenario. La gesta heroica de un pueblo que sigue de pie. Alcaldía de Esmeraldas. Hacer para crecer. Bicentenario.